De manera que tuvimos que recordar que en los últimos cuatro años nuestra organización nos cumplió las exigencias de la región para Aruba en el año 29 cuando tuvimos otra semana en Chawips el día 14 de marzo comenzó a 10 horas y terminó hasta 3 horas de tarde para Aruba para encontrar un viaje más y la primera vez participó el hotel registró y así evaluar cómo preparar un tsunami Tsunami es una parte del medio que hay un primer mensaje para informar la comunidad y después de ahí me mandó la palabra para Lothar que está encargado de mandar mensajes a otros hermanos durante el día lo que sí está motivado la prensa participó los últimos tres años en Aruba para informar el pueblo y para que nos pasen cuatro horas de tren nos contiene el mejor plan nos contiene el mejor sistema de mandar mensajes pero sin prensa no informar el pueblo yo ya no está pensando qué cosa está pasando a Aruba en el pueblo en el pueblo